Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro Star Wars Luke Skywalker Activity Book. Bueno, pues otro de estos cuentos que poquito a poquito os estoy trayendo para que conozcáis, en este caso de la editorial Random House, en 1979. Realmente hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Lo que tenemos aquí en este caso es, pues en el mismo formato de los cuentos que os estoy mostrando últimamente, pues un montón de actividades, pasatiempos, crucigramas, pero todo ello basado en, pues en qué va a ser, en Star Wars en este caso, en la trilogía clásica. Ya estáis viendo también para unir líneas, para buscar palabras, para colorear y buscar la imagen. Bueno, pues de todo tipo de actividades para los más jóvenes de la casa y bueno, para todo el mundo, la verdad. También manualidades para crear tu X-Win, tus figuras favoritas y bueno, pues para pasar un rato divertido, perdido en esta galaxia que tanto nos gusta. ¿Es el único que existe de esto? Bueno, pues es el único de los cuentos que yo tengo, estos formatos, pues como apaisado, de este estilo de Activity Book. Que la lectura os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!